Pensando sobre ti, y tu linda mujer, un camisa en mi Te pido por favor, no vayas a mirar, a este megrito que, siempre voy a recordar No vayas a mi, tu linda amor ¡Gracias! 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 Ya te vayas en la bala que te apareces como vas Con toda la tierra pero te volvas Si tú bailas, no te vayas en el sitio Si tú bailas, no te vayas en el sitio Ya te vayas en el sitio, porque lo tienes en el sitio En el sitio, en el sitio, en el sitio En el sitio, en el sitio, en el sitio que se saben bailar y si, pero que auguro y no es eso Yo quiero invertir lo batiendo haya, puede ver Yo quiero invertir lo batiendo haz y no me lo hammeru baleallzie y no me lo callan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!